... ...de ser nada más que una reunión de trabajo, una reunión de coordinación con vistas al futuro y a los distintos proyectos que hay planteados en Linares, en nuestra localidad y en el entorno. Por eso es por lo que especialmente requería esta reunión la presencia del director general de la Empresa Pública de Puerto de Andalucía, don Alfonso Rodríguez de Gómez de Célix, que es quien era importante y persona clave en esta reunión por las cuestiones que ahora explicaremos. Por supuesto, nuestro delegado provincial, Rafa, que ya lo conocemos, Rafa Valdivieso, que ya sabemos quién es por muchos asuntos y muchos temas que tenemos hoy proyectos en marcha. Por supuesto, la diputación, porque Pilar, como representante de la diputación, también queremos hacer algo que sea multinstitucional en cuanto a la coordinación y todas las actuaciones, que todo el mundo sepa que tenemos que ir en el mismo sentido y, por supuesto, nuestra flamante delegada del Gobierno, que es Anacobo, como todos lo conocemos aquí en esta localidad. El motivo de la reunión es trabajar en ese proyecto. Todos sabemos que estamos y para el año 2016 queremos tener el tramo ferroviario que conectaría a Badollano con las antiguas instalaciones de Santana y que facilitaría a esas empresas emergentes o reemergentes, como es Castulo Technology, y incluso a CAF le abriría otra serie de posibilidades también de nueva actividad. Y, como es natural, al contar con un recurso tan valioso, en ese tramo de ferrocarril, lógicamente tenemos pendiente un proyecto al futuro, que es el Puerto Seco, que requiere la intervención del Gobierno central en cuanto a DIF y todas estas cuestiones para las intervenciones que se produzcan y, por supuesto, de la Junta de Andalucía y del organismo del que es titular Alfonso para coordinar todas esas actuaciones de futuro. Pero vamos a tener, antes de todo esto, vamos a tener ese tramo ferroviario y que queremos sacarle el máximo partido logístico. Nuestra estrategia es que, si tenemos aquí esa vía, de manera lo menos tediosa posible en cuanto a procesos administrativos o tratamientos administrativos que requieren y peticiones y plazos y esas cuestiones que pueda requerir, queremos eludir toda cuestión que nos demore para aprovechar esos recursos en cuanto los tengamos y darle la máxima rentabilidad para las empresas que existen de rango ferroviario y para, por supuesto, estimular la captación y estimular la presencia de otra serie de empresas en el mismo gremio, del mismo ramo u otras que puedan necesitar un transporte de mercancía o una vía a pie de fábrica, porque su producción así lo requiere. Como todo eso, consideramos que es una ventaja. Eso es lo que estamos intentando coordinar aquí desde las distintas administraciones, delegación del Gobierno, consejería, en este caso de fomento, y la propia diputación y este ayuntamiento. Y esa es básicamente la cuestión, lo que nos tiene aquí. Y, por supuesto, pues estamos llegando, habrá que proyectar, habrá que matizar y habrá que profundizar en todo ello, porque las ideas hay que ahora que trabajarlas y desarrollarlas, lógicamente, con los distintos departamentos, incluso, aprovechar, si se puede, para buscar un modelo de gestión, ¿sabes cómo lo digo?, más operativo que el que tenemos ahora mismo con las instalaciones de Santana, porque sabemos que hay cierta descoordinación. Y eso se trata. ¿Qué quieren? Nosotros lo que queremos es aprovechar, puesto que nos llega la vía Santana a la misma ciudad, pues darle un aprovechamiento logístico, como es natural, y sobre todo para tirar o hacer efecto tirón de empresas que se tengan, o que tengan, por su característica, por su producción, necesidad de un transporte ferroviario. Lo cual, si tenemos esa infraestructura, se van a gastar 10 millones de euros en conectar desde Badoyano, en poner los raíles hasta Santana, y luego en Santana, hacer el enlace dentro de Santana, que entre en Santana y que no se quede en la puerta de Cástulo Technology, sino que continúe un poquito más la vía, si puede llegar hasta la puerta incluso. O si tenemos que recuperar la entrada, como lo digo, a la vía antes, pues veremos a ver, ¿no? Pero si se va a hacer ese pedazo de inversión, cosa que yo agradezco, nosotros tenemos que sacarle a eso más producto y más rendimiento. Y si se le quiere llamar Puerto 2, no. No, porque si además nos metemos los pimientos, y burocráticamente, si iniciamos cualquier otro trámite que puede durar una década. Por lo tanto, vamos a ir a la operatividad. Es un anexo, un supletorio, es lo que queramos llamarle. Pero como es que está una cosa con la otra, incluso menudo circuito se puede hacer ahí de pruebas, precisamente alguna vez que conecta, para distintas pruebas que hay y distintos ensayos que hay que hacer y de mantenimiento con el material ferroviario. Pruebas de aceleración, pruebas de frenado, pruebas de carga, pruebas de un grupo que sé, mil cosas que se hacen en otros lugares. Incluso queremos aprovechar esa. Y puesto que, por desgracia, el Gobierno cada vez nos deja menos trenes, pues es que no vamos a tener muchos impedimentos, porque el tráfico no nos va a dejar, no nos va a permitir mucho, por desgracia, muchas horas diarias en el trazado ferroviario para poder hacer eso. Y sale un buque de 12 kilómetros ahí aproximadamente para cualquier cuestión de eso. O sea, que se abre un abanico de posibilidades. Y desde la logística, y sin empezar ningún otro trámite tedioso, pues tenemos nuestro, entre paréntesis, no, Puerto Seco. Nuestra zona logística es la que, porque tenemos ese recurso que va a ser la vía del 3. Y tenemos que aprovecharlo en ese sentido. Y como complemento, supletorio, anexo, lo ha dicho muy bien Alfonso, complemento a la otra zona. Pero no queremos hacer más papeles. No queremos más papeles, ni más trámites, ni más historias. Y si puede ser, y lo pido desde este momento, que la agencia IDEA no lleve más Santana. Queremos proponer otra fórmula, que se la caliente en la olla, la que sea, para que nuestro interlocutor no sea la agencia IDEA. Que los que estamos aquí también tenemos IDEA. Bueno, yo creo que hay una gran novedad. Hay una novedad muy interesante, muy importante, que ya ha mencionado el alcalde, pero que repercute, sin duda, también en el desarrollo logístico de Jaén, y en concreto de Linares, de lo que nosotros denominamos la puerta de Andalucía, en cuanto a la logística. Y es la conexión ferroviaria de toda la pastilla de Santana, de la antigua Santana, con esa conexión que va a hacer posible que los trenes, con esa inversión de más de 10 millones de euros, que va a hacer posible que los trenes lleguen, que el ferrocarril llegue hasta el propio corazón de todo Santana. Eso es una oportunidad, digo, para nosotros, también para el desarrollo del futuro Puerto Seco, puesto que va a complementar y es un elemento añadido, una novedad, en cuanto a todo lo que veníamos haciendo en relación a nuestro plan de actuación. Saben ustedes que en este momento el Puerto Seco de Linares está el plan de actuación redactándose y, por tanto, está para finalizarlo y una vez finalizado ya elevarlo a consejos de gobierno de la Junta de Andalucía para declararlo de interés autonómico y, por tanto, tendremos que reformular tendremos que reformular ese plan de actuación incorporando esta novedad que acabamos de mencionar. Importantísima novedad dado que es un elemento añadido que va a potenciar el futuro Puerto Seco. Digamos que el Puerto Seco de Linares va a tener un hermano menor en lo que significan las instalaciones de la antigua Santana. Incluso pudiendo incorporar también algunas actividades logísticas en aquella ubicación. Saben ustedes que hasta el momento se han incorporado y hay algunos proyectos para incorporar de instalaciones meramente o estrictamente industriales y con este ramal pues también tendrán cabida como no algunas actividades logísticas. Cosa que a nosotros nos complace enormemente puesto que insisto será en ese plan de comercialización que venimos haciendo desde la Agencia Pública de Puerto de Andalucía conjuntamente con el Ayuntamiento de Linares para buscar inversores para el Puerto Seco de Linares sin duda esto va a ser un atractivo un elemento más de esa inversión de 10 millones de euros y de ese ramal ferroviario que llegará al mismo corazón de la antigua Santana. Por tanto lo que hoy hemos venido a ver aquí fundamentalmente son los plazos de determinación de ese ramal que ahora el delegado si ustedes quieren ya os concretarán y por tanto también en ese plan de viabilidad y de comercialización que nosotros vamos a realizar incorporando esta novedad y también en el plan de actuación que venimos elaborando y trabajando para que de alguna manera Linares pues tenga esa oportunidad y busquemos a los inversores a la iniciativa privada incorporándola para el desarrollo del futuro Puerto Seco. Eso es en términos generales lo que hemos estado hoy viendo aquí y creo que para nosotros es una insisto una magnífica noticia el hecho de incorporar una vía férrea que llegue hasta Santana y que conecte por tanto el futuro Puerto Seco con las instalaciones de la antigua Santana. Un área logística un puerto seco como se le denomina es 100% logístico o sea la ley de transporte de Andalucía determina que las áreas logísticas y por tanto la que estamos desarrollando concretamente en Linares es 100% logístico en Santana lo que queremos hacer es otra cosa es una digamos un ámbito mixto un ámbito mixto donde existan industrias que produzcan y también por sus propias necesidades generar dentro de ese mismo ámbito área logística por tanto actividad logística por tanto es distinto lo que sí creo lo que sí pensamos es que esta novedad hace pues muy atractiva en la comercialización que venimos haciendo en toda Andalucía y más concretamente para Linares es algo distinto a lo que existía hasta el momento y por tanto que en nuestro plan de actuación que venimos elaborando para el puerto seco de Linares tenemos que incorporar esta novedad o sea le tenemos que decir primero tenemos que decirnos nosotros mismos administrativamente y en segundo lugar a todo aquel que quiera invertir que no solo hay una oportunidad de inversión y de negocio en el puerto seco sino que va a tener una conexión con un área donde hay determinadas industrias que producen y que necesitan también por tanto almacenamiento y transporte creo que esa novedad nosotros la vamos a incorporar y vamos a ayudar también al Ayuntamiento de Linares a hacer posible que haya logística al 100% en el puerto seco y mixto en el en el concreto en el área de Santa esa es la novedad digamos en relación a Linares Sí, hace pocos días vamos hace pocas semanas estuvo el consejero que por otro lado quiero hacer un paréntesis que yo creo que la Junta de Andalucía siempre ha tenido una especial sensibilidad con con el área logística de Jaén pero ahora lo tiene de manera muy evidente y creo que tenemos a nuestro consejero a Felipe pues muy concienciado muy comprometido con el área logística Puerta de Andalucía yo creo que por razones evidentes yo creo que de este tema sabe mucho por sus todas sus anteriores responsabilidades y es por lo cual el impulso que se le va a dar sin duda a la logística en la provincia de Jaén ya estamos programando ya estamos programando lo que será el primer gran encuentro logístico de Andalucía y lo haremos en Jaén ese primer gran encuentro nunca se ha realizado ese primer gran encuentro logístico en la provincia de Jaén pues va a ser posible que vengan a nuestra a nuestra provincia la agomía a la provincia de Jaén pues vengan los principales operadores logísticos de España y también trataremos de que vengan operadores logísticos internacionales eso nos va a ayudar también para buscar lo que sin duda es necesario que son promotores que sean inversores que quieran situarse en nuestras zonas logísticas en toda Andalucía y en concreto aquí en las de en las de Linares y Andújar y también Maylen a la pregunta que usted me hacía por tanto la novedad fundamental del plan de actuación es lo que les acabo de mencionar antes tendremos que reformular no tardaremos mucho en eso incorporando esta novedad de ese corredor mini corredor ferroviario que vamos a tener en la ciudad de Jaén de Linares perdón esos 12 kilómetros que van a ser posibles conectar un futuro puerto seco con las actuales y futuras inversiones que hay ya en la zona de Santana y en cuanto al corredor ferroviario es fundamental es crucial claro yo creo que para que alguien quiera invertir en Linares en concreto incluso también en Andújar en definitiva en la provincia de Jaén necesitamos que se desarrolle el corredor atlántico digo el atlántico pero también podría decir el corredor mediterráneo porque el corredor mediterráneo tiene un ramal interior que también discurre por Jaén y que ambos terminan en Algeciras por tanto Algeciras siendo el primer puerto del mediterráneo el quinto puerto europeo en movimiento de mercancías marítimas sin duda con ese corredor con ese corredor pues ganaría mucho todas las áreas logísticas que estamos diseñando concretamente la propia de la Bahía de la Geciras la que estamos desarrollando en Antequera y ese triángulo fundamental de la provincia de Jaén yo creo que por tanto hay un compromiso por parte del gobierno de la nación de invertir en torno a casi mil millones de euros en el corredor central tanto en Atlántico como en Mediterráneo pero en el corredor central y bueno yo espero que esas promesas sean ciertas puesto que en los últimos años para que ustedes se hagan una idea el gobierno central el gobierno del Partido Popular ha invertido en torno a dos mil quinientos millones en el corredor mediterráneo o sea desde los Pirineos hasta Murcia y en el corredor central y en concreto en el Ajecira Bobadilla que le daría sentido le daría sentido hasta el Jaén a ese corredor pues ha invertido poco más de 15 millones de euros o sea la desproporción es brutal la desproporción es brutal o sea de dos mil quinientos millones de euros que benefician fundamentalmente al puerto de Barcelona y al de Valencia y al puerto el primer puerto andaluz perdón español pues ha habido una inversión de poco más de 15 millones de euros la desproporción yo creo que vamos inexplicable bueno ahora nos dicen que habrá yo creo que casi mil millones de euros para invertir en el futuro miren yo les digo que así va a ser yo creo que efectivamente sí se va a invertir en ese corredor pero no lo va a hacer el gobierno del Partido Popular yo tengo la esperanza que lo haga Pedro Sánchez y que por tanto compense ese desmán que ha tenido el gobierno del Partido Popular con los puertos de Andalucía y con también los puertos secos en Andalucía que seguimos trabajando seguimos trabajando además a través de grandes líneas que una era la logística que hoy precisamente queríamos bueno pues poner en pie en base al proyecto que de forma paralela estamos desarrollando la propia consejería de fomento a través de la agencia de obra pública que como bien sabéis es un proyecto que consideramos clave que en este mandato municipal fuera una realidad desde el mismo momento en que bueno pues el equipo de gobierno actual nos incorporamos a la consejería empezamos a trabajar y bueno pues ya el otro día el consejero anunció que en breve bueno pues una vez localizados los fondos necesarios bueno pues sería sería una obra que que será una realidad una realidad que además va en paralelo con las posibilidades de de trabajar en el plano logístico nosotros consideramos que una inversión de 10 millones se le podría sacar mucho más provecho que simple y llanamente dar servicios ferroviarios a las tres empresas cuatro empresas que actualmente no lo demandan no solamente para sacar el material móvil o bueno de alguna forma la actividad final que realizan esta esta empresa sino también no lo trasladaban porque gran parte de la materia prima que ellos necesitan a cero bueno los costes los costes de transporte son altísimos y con este tipo de infraestructura pues bueno pues aquí latarían mucho más esa bueno pues esa 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 materia prima bueno junto con la agencia de obra pública vimos la posibilidad de incorporar una segunda fase que tuviera bueno pues esa gran línea logística y hoy bueno pues lo que hemos visto es incardinar lo que es el puerto seco de Linares como como nexo de unión con este este bueno pues este área logística pequeña esta pequeña área logística que sirva un poco de de adelanto de lo que será el puerto el puerto seco de Linares el proyecto bueno pues prácticamente estamos en la fase de la modificación técnica hemos ya trabajado con Adif y ya lo hemos cerrado totalmente el acuerdo para poder trabajar en Badoyano nos ha costado pues del orden de cinco reuniones con ellos para intentar bueno que encajar las obras que hay que hacer allí con el bueno pues el coste que suponían que suponía acometerla evidentemente la primera propuesta que nos lanzaron era bueno una inversión aproximadamente de siete millones de euros para una conexión ferroviaria que entendíamos que justo con siete veces menos cumplía perfectamente con las necesidades que bueno pues nos pedía nos pedía los bueno pues la empresa de Santana eso se ha aquilatado y por tanto dentro del paquete de esos diez millones entraría no solamente lo que queda de infraestructura que es instalación de vía en vía ancho europeo sino también lo que es la la conexión en Badoyano a lo que es Adif y por otro lado incorporar esta vía a también como bien ha dicho el alcalde y Alfonso al corazón de Santana con ello daríamos servicio a estas tres empresas además de las previsibles que se pueden incorporar y que también bueno pues pues tengan como un valor añadido esta posibilidad en cuanto a la logística yo creo que es un paso importante vamos a ver la posibilidad de bueno pues de cómo encajamos en este proyecto bueno pues yo creo que este plus en lo que es Santana Motor y bueno el parque empresarial que actualmente hay y bueno pues eso es el objetivo trabajar para que bueno en breve Santana pues yo creo tenga su conexión ferroviaria su pequeña área logística en ver cómo se puede encajar y sobre todo que sirva también de arrastre a iniciativa privada que de alguna forma entendemos que es prioritaria también para que una obra de 10 millones de euros pues también tenga su sentido yo creo que ahora mismo tal y como está presupuestariamente la Junta creo que es prioritario invertir en aquella iniciativa que tengan capacidad de arrastre a la iniciativa privada en fin esas inversiones cuantiosas que luego en fin tienen un resultado más que dudoso creo que no es lo más idóneo y ahí es donde estamos trabajando yo creo que bueno Juan nos pidió que estudiáramos esto y en menos de un mes estamos aquí con el director gerente de la agencia pública de puertos y el responsable de la red logística con el director de logística y bueno y yo creo que todos los interlocutores necesarios para que esto lo pongamos en el mapa de la agencia pública